Gracias. 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 Ahora voy a nuevo capter. ¿Qué es el nombre? 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 it is the method of costing which is those undertaking where raw material is it is the method of costing which 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 is used in those undertaking where raw material is passed from to produce the finished goods to produce the finished goods raw material ko number of process se pass kaki kiha bana jata ay ek process ka output to sre ka kiha hota hai doosre ka output to dsre ka output teb tak cselta rehta is jiwa final product ban kar tayyar na kaunsi costing اب jasai yeti hem bata kape Özgur industry me kusa method use kiya jata hai toh kisa septer sehemeyeyee pata se le llega que shakkar 50 rupes kilógui piu ha jakkar jakkar 50 rupes kilógui piu ha steel 100 rupes kilógui piu ha pedrol 108 rupes piu ha a que piu ha es que es capítulo se le llega ¿Lo entiendo? ¿Estoy industrial? ¿Eso que la industria tiene que se dará? ¿Eso la industria? ¿Eso que se dará una cosa con nosotros? ¿Estoy? ¿Estoy en realidad con nosotros? ¿No es no es que ya se inventó una industria. ¿Se hace que la industria. ¿Eso. ¿Eso se ha hecho? ¿Eso. 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 Kevls y Kevls Se�tos Quintena air lung Se Se 조 Cost Use costring use costring use definition lecание la sí Again,else de 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 deazes ¿a porque? ¿Qué es casi? Dejúse... ¿Qué es más. ¿Ahora? ¿Qué es más. ¿Qué es más. ¿¡Qué más. ¿Te miras时aron. ¿cuáles songie? What significa el que es realmente ocurre en la altura de la army de normal que significa normal loss se aupar la loss abnormal loss ya vola me re si dice ras joe hao 40 kilo he nico la a kilo me aji input kg que ya is current output de que se me le rarao me que je porque me input kg me or output liter me ni le saka ya que je que ya es donde ya que 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 ya ya guardi que no lo que practiende que no lo que autonomía ya que después de que grandesニodos ya que ya está en talk también con pero más probablemente− like yo yo n si normal lo songs bajo como yo ya yo que hemos pensado que 50 kg y nos salga 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 y nos salga. Y nos salga y nos salga y nos salga y nos salga. Normal loss. Koums zas loss hai? Je loss alag alag hai? Kikally accounts میں normal loss ho ta hai 20 number ca. Number ca. Y know kitnay number l insanely acounds. And cost me ho ta hai yrogen like 45 ka. 45 saya 45 ka. Dar the result. Because el��io es todo el cuanto más inteligente. La cuesta acaunting me examción. It means group clear. Así que yo me llames un caso conces. Es que la cuesta acaunting me. Y yo en grupo me levanté. Y yo ahora cuesta acaunting me levanté. Cuesta acaunting me. Y el grupo de hago. y 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 es Me dejando cost y 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 josey email en el presidente ya que yo me la cost accounting para que por eso tiene management of accountant London que padeca un que ya y aplicable hay ahí donde ya he padeca un que changes de la parte de gente que le de por semana en el change de la gente que porque está cómo se sabe la de Armeña change del área para me inutil de lo que yo me empecé a caray de unigar a change hora de dar 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 yo ¿Tú lo que Foundation Passes como hicieron? ¿PPE? ¿Pruel que? ¿Propelte, plantas y? ¿Ap que no hay en el pey? ¿PPE? ¿PPE? ¿Ap que acounts en este punto de detalle? ¿PPE? no accounting standard de la primera y de la segunda entonces a poco se padeca de preciación de detalle entonces a partir de cost accounting es antes de los 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 ahora yo soy el libro de las cosas que no hay instituto si que accuean que no hay que aquí instituto que no hay que no hay que no hay approach como si approach de todo todo en el world en chartered accountant entonces eso que 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 es que yo ya sé si yo te voy aobar el carol carol y a b b a computer a y alexis y will be on geth program ha sheets he let's go chitting baby car lo que so he visto que yo dal que ya ya a feta a ecclesiante eluttio definition elicite emolio y dubhongi ¿Quién definición de que? Process cost. Es el método de coste. 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 ¿Que es el método de coste? ¿Qué es el método de coste? It is a method of costing which is used in those industry undertaking in which raw material is passed from number of processes here first process output is second process input and second process output is third process input and so on until unless finished goods is produced jub tuk kya ban kar tiyar na ho jai example kya kya بتایا تھا sugar industry crude oil industry cloth industry paper industry or koon sa pataya tha deal in sab jaghae par koon sa method use hota hai process costing process costing do you yes I I I whole es que definición y definición y definición normal loss abnormal loss and abnormal leggen important points y que se quede en el formulo en se 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 primero ¿qué lena hay normal loss y 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 por eso yo por 10% que es que no yo yo por 10% de des se apos que no que o puede liquid que no menos que es que pero por que y que ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede hacer lo que se puede hacer? ¿Normal loss? ¿Los que es predeterminado en la naturaleza? ¿Predeterminado? ¿Y por qué se puede hacer que esto es una que es ¿Predeterminado en la naturaleza? ¿Predeterminado en la naturaleza? ¿Predeterminado en la naturaleza? Es dropar bien launde ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que solamente nos que hace opcado? ¿De mucho más opeen? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿¿Qué es lo que más te puede hacer? he pasado de lo que he hecho usted por qué en de la vida de lo que hubo se hará 60 y'allou de la mitad de lo que pasa en la casa el y labor después de hace el electricity ya o mochín que sale 500 euros que para que se ha bajado ¿ ситуién de que? ¿ahe ya semочь en? Ahora me explique ¿Puedo que esta posible que 50 kiló artículos es todo mal ¿Quién más? ¿Citone kiló artículos 50 kiló artículos ¿Quién más? 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 lo que son, lo que son, ma sea, ¿sí? ¿Uro que son como ... Quatro más, coche ... ¿Uso que son ... ... ... Sí, ¿qué es lo que soy? ¿Qué? ¿Apienes total cuesta? ¿1,5,5. ¿No? ¿O se su ese questa biechando? es que no se lo que es que no se lo que es que no se lo que es lo que es que es que ya 50 que me dijo que ya está aquí que hemos pasado a su puto que se lo que cost inputa no la de la vida 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 usamos por qué no tenemos que 삼 ayer y así la junte formular crecipe en la ee si lauja qo cisco shep me le haré para milen y shape me le haré formula hi eh yo mi amiga de la total import cost aiex de mayor ¿quién que que si en Kilo nicole, ahora 70 kiló para relájable value nicole, ahora que vuelve a 50 kiló que vuelve a 50 kiló que quaterra nicole, ahora que vuelve a 20 kiló pero ahora que vuelve a la vida, pero que vuelve a la vida, ahora no hay que vuelve a la vida que vuelve a la vida, que vuelve a la vida normal loss se related ¿Quién se related? Y aquí, en la vida, total input unit ¿Vale? ¿Vale que hablo? total input unit minus normal loss unit yanin woi output unit normal loss unit y me lo es se que n'eca l'ga cost per unit y 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 a 50 se harga más situation de alta un poco el barrio ya que logana que te quiero a la ruta la de panso ruta la de panso ruta la de panso ruta la de pata o tino situation me que tiene ruta la vida de un barrio que tiene la vida de un vaso me normal lo si hota es que vola me nena y es que alabar neto que jada no y como y como y y LLC hace similar loshos de 50 Euro-선 pero yo creo que Europa engagement de sacro quita ya know yật MV cuánto − Big Play bien 日本 que para Chara Fairy y ¿Qué es la situación? ya 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que hace? ui Roller en increasingly se Aerial hay normal loss amor access loss over normal loss Excess Loss Over Normal Loss ¿Qué es lo que me ha escrito? Excess Loss Over ¿Qué es lo que me ha escrito? Es que me ha escrito Actual Loss Unit ¿Qué es lo que me ha escrito? ¿Qué es lo que me ha escrito? Normal Loss ¿Qué le dices? Unit ¿Qué es lo que me ha escrito? Abnormal Loss Unit Léguin, ¿qué es lo que me ha escrito? ¿Apneí que es lo que me ha escrito? Unit ¿Mé? ¿Qué es lo que me ha escrito? Abnormal Loss Rupees is equal to ¿Qué es lo que me ha escrito? Abnormal Loss Unit Particular propia Ares, ready, ready Cos per unit ¿Qué es lo que me hastein? Arre, ¿qué es lo que me ha escrito? ¿Qué es lo que nos olvidemos? ¿Y si lo que nos olvidemos? Cos per unit je bent выше ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? los costing P&L. Abnormal loss cost will be transferred to costing P&L. Costing P&L. Teasera or Last Kya Vachaa? Abnormal gain. Formula, thickness of Pallet definition. Kya hoga? When actual loss is, actual loss is less than, less than normal loss, then such difference is called abnormal gain. Kya hoga? Adnormal gain unit nikaal neka formula kya hoga? Kya hoga? Kya hoga? Kya hoga? Kya hoga? Kya hoga? Actual loss unit. Actual loss unit. ¿Decca lía? ¿Vagla point qué ha dado? Abnormal gain in rupees. ¿iene que ha dado? Abnormal gain in rupees. ¿Es qué Luká res Futuro50? ¿Vagla valor? Abnormal gain unit. ¿ worse? ¿Tengo cost per unit? ¿Tengo cost per unit? ¿versül es que tratamos, pero no tiene costings. en el me en esta este este es que si está en su este en con Marcos en le en el caso de 50 kilómetros de normal los está en el caso de 50 kilómetros de 100 rupes las que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede no se puede que sea 50 y 1000 rupes plus 500 rupes plus 500 rupes total que tenga 2 y y ahora lo que quitaron está en 2 rupes kilómetros de base en 2 rupes kilómetros de base es rupiqa en el rupiqa o abnormal gain ko kum karega o kum karega or than remaining amount y costing piendle me jayega o then remaining amount y ka jayega o jani jurn normal loss me entry guy ya na po reverse hogi a normal loss me entry guy ya wo kya hogi reverse y lo que requiere eso que sea göre ي hay ni te el ya del y e Y hay que costing tia ajo ya usted me basta tom o ya no he ya me consocoula verdad o y normal los los la normal los account kholen que ba de ya para entry aigui to process account account banao que de me de la de la vida de la vida más de lo que normal los que de es del ganas fi jerga cost in here mis carasque el pelo abnormal game amantes addeja si abnormal game amantes addeja st with mi normal law sack a normal law saka And then Balancing figure is transferred to Balancing figure is transferred to Costing P&L Balancing figure is transferred to Costing P&L How to make this account? Process account And here I have to make this first First output Second output Second output Three process Repeat Repeat this current Second process Second process With abnormal loss What do you think? What do you think? Normal loss With abnormal gain Abnormal gain Thick This account Normal accounting This account Double column Is there Which column? Amount Is there Units 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 Using es que uso de Marinยro режí que 30 y depende de y y y y ya y yo 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 se cuantito de lo que es más grande y ahora más le voy a que es lo que es lo que cuantito y unit que igual material me hace más que no hay nada y y ahora sí que se puse que lo que lo que es normal lo que lo que es pre-determinado o que no lo que 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 por los que cuantos valiosos lejos de en cuenta realizable valios si yo me llame si yo no me llame me llame si realizable valiosos lejos de porque es predeterminado que trabajamos antes de que se salga ¿Dale ya? Realizable valiosos Rv ¿Dale? ¿Dale? es que hay 50 kilos y es que dos treatment hay en el tratamiento de la que y el le me ve el 2 y es un raga de hecho ni que le ve el 2 y el juiz pina wale viz de verdad es que el tratamiento de la que la que el le process me ve el 2 este proceso de aquí se le haría por ella ya 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 no 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 entonces la que ya hay que ya ya es y la melodía sería y y 14 x 38 en la building 10 kilosola me llené para llevar 10 kilosola me llené 10 x 38 subset camera el baat me lleno ¿� bicycar 28? ¿38 cornice? ¿Cos si? ¿Cos se? ¿Tú? ¿Pura que pasa ¿Qué pasa con el proceso? ¿Cuelo y Kevuel So how does input Cutting Costing P-A-A-L-League Cost 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 Stock Acoust 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 map y e e y e e e e e Este es hecho con la acción pone. Afegí, mi no puedo darle a esto que es el resultado de la obra de la obra. launch a la obra de 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 la obra. output unit multiplied by cos per unit cities en mi cu feminism cu queremos cu m Normal loss. ¿Quién se loss leía? ¿Aber me cuáles acounte? Second. ¿Y en este momento me lo lo? ¿Eso lo lo lo? Normal loss. ¿Y en este momento me lo lo? Abnormal loss. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.